Juntos tenemos una bomba como cierre, pero antes de terminar el programa quiero felicitar a Jorge Arminón y a Rolfi Montenegro porque ellos en su trabajo, digamos, tuvieron algo que podría llegar a ser un problema y sin embargo lo trataron de manera espectacular, o sea, Rolfi dejó de jugar cuando estaba Jorge y la verdad que Rolfi habla muy bien de Jorge y Jorge se nota que habla muy bien de Rolfi, inclusive en el corte estaban charlando como si nada, así que los quiero felicitar a los dos porque nada, no deja de ser algo profesional que no se traslada afuera de la cancha que me parece espectacular, así que primero empiezo por vos, Rolfi. Sí, yo siempre lo dije, fue una mala comunicación en su momento, siempre me preguntaron por el tema futbolístico y yo nunca dije nada porque de 19 partidos jugué 18, así que tan mal las cosas no iban y nada, era eso nada más, siempre me preguntaron y lo dije, que yo en tema del trabajo o tema futbolístico no tenía nada que decir porque la verdad que fue un semestre muy bueno el nuestro, que aprendimos mucho, que veníamos de un cachetazo y después volvimos a jugar y a salir a flote, pero bueno, como decís vos, el fútbol es trabajo, hay decisiones y uno la toma. Para mí acá es donde se ven las personas en este tipo de cosas, Jorge lo mismo para vos, felicitaciones para los dos. Tengo un minuto, nunca lo dije, lo que pasa es que nunca aclaré nada porque no tenía, ¿por qué aclararlo? Yo tengo a Rolfi enfrente, no tuvimos la posibilidad de poder hablarlo, porque en ese momento era todo, fue como una bomba todo. Claro, cuando termina el torneo de ese primer semestre, que Rolfi jugó bastante, ya tenía el equipo armado más o menos y yo quería traer otros jugadores y cuando voy a arreglar mi continuidad en el club, pues yo estaba, digamos, no a prueba, pero había algunas cosas que ajustar y algunos premios que me debían. En ese momento, cuando uno se junta con directivo, empieza a rearmar el equipo y uno pide jugadores para lo que viene. En ese momento hablaba de Celarayán, de Alario y de Rigoni, esos son los tres refuerzos que yo quería para arriba. Entonces, bueno, ¿dónde entraba el Rolfi? Bueno, entonces ahí empiezan esos jugadores para darle un realce al equipo, salimos de la reunión y alguien nos llamó al Rolfi y le dijo, no, mirá que no te quiere el entrenador. No tuve la posibilidad, yo me entero por el periódico importante, fin de semana, le hacen una nota, no hubo comunicación, claro, porque no hubo nada avanzado. Es la primera charla con los directivos para ver, a buscar jugadores. Después, el Arrayán nos vendió a Tigre, se armó ese lío y yo no tenía por qué aclarar nada porque no era el momento para aclarar porque yo no había hablado nunca con él, él estaba de vacaciones, yo no iba a agarrar el teléfono y decir, mirá, eso es mentira, eso es de chisme. No, no, porque lo quería hablar con él. Después vino la Copa en Mar del Plata, que jugamos con Racing, Racing estaba en su mejor momento, no tocó jugar. Después lo aclaramos con él y yo le dije, mirá, yo tenía esta postura y fue de esa manera. Pero bueno, después uno va pasando el tiempo entendiendo de que la gran figura que era el Rolfi en Independiente había ganado título, ídolo de mucha gente. Esa es una cosa que por inmadurez el entrenador no las toma bien, no toma la mejor decisión. Es la verdad, pero capaz que yo lo tendría que afrontar de otra manera. Después me dolió mucho porque, de alguna manera, él no se tenía que haber ido independiente así. Se fue a jugar al Arrayán, la carrera siguió jugando y fue un grande, pero si tomaba lesión de irse a otro equipo, era de otra manera. Lamentablemente no se dio de esa manera porque no pudimos tener comunicación. Y a mí me dolió mucho porque cuando estuvimos juntos siempre hablamos bien, hablamos de fútbol, le tocó jugar. Cuando uno llega a fin de campeonato quiere modificar algunas cosas y no se puede uno. Quería aclarar eso, nunca lo hice público, pero admiración por el Rolfi por la carrera brillante que tuvo, ídolo independiente. Yo llegué como entrenador sin haber jugado independiente y nos tocó hacerlo juntos, trabajar juntos.